Continuamos en vivo y por supuesto, todo el análisis también corresponde a las diversas bancadas políticas del Congreso, quienes tienen en este caso el análisis y el trabajo de fiscalizar qué es lo que se va a hacer en este cuarto año al que ingresamos desde el Ejecutivo. Bueno, Mesías Guevara, congresista de Acción Popular Frente Amplio, nos acompaña a esta hora de la tarde. Congresista, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Un saludo a todos por tu intermedio y a todo el pueblo peruano que nos están viendo. Bien, gracias. La impresión general de este discurso que ha estado focalizado en temas muy específicos, ¿no? Economía, educación, seguridad. Salud también. Sí, la verdad que yo creo que el presidente Ollantumala en esta oportunidad ha pretendido dar un mensaje fundamentalmente dirigido a ciertos sectores sociales, porque ahí es donde ha puesto bastante énfasis, pero sin embargo creo que él ha cometido una, digamos, una pequeña olvido fundamentalmente en ciertas políticas de Estado. ¿Cuáles, por ejemplo? Fundamentalmente porque en la política fundamentalmente agraria, él no se ha referido mucho, habló, es cierto, de lo que es el programa Mi Riego, pero ahí no habló mucho. En estos momentos nuestra economía peruana está sustentada en 7 millones aproximadamente de agricultores que viven en condiciones muy precarias, en la costa, en la sierra, en la selva, y que están necesitando fundamentalmente ayuda crediticia, están necesitando capacitación, ayuda de mercados, y algo muy importante, el mejoramiento de su infraestructura. Es cierto que Mi Riego, pero es muy limitado. Y por otro lado, fíjese, Patricia, que a mí me llamó la atención poderosamente, de que estando a portas de que este año el Perú es la sede de una cumbre muy importante como es la COP20 del cambio climático, aporta discutir ya lo que es la agenda para el próximo año que es la cumbre de París, de Francia, y sin embargo no lo tomó en nada, o sea que no tocó en nada. Parece que ha sentido cierto temor porque acá en el Perú existe cierta presión de hablar de la famosa permisiología, hablar de la famosa tramitología, y parece que esas palabras ahí lo han arrinconado y como que están ahora dando facilidades prácticamente dejando de lado los límites prevencibles de la defensa del medio ambiente, los cuales son, hay temas relacionados con la defensa de la cultura, del patrimonio cultural, y eso parece que ahí lo ha intimidado y por eso que no ha dicho nada de la COP20. Una de las principales omisiones. Una de las principales omisiones, en el sector de educación, él habló muy bien, hay que decirlo, que habló de invertir más, incremento, invertir más en el tema de la infraestructura, pero sin embargo yo creo que él debió haber hablado y dicho fundamentalmente en función de un sistema educativo integral, desde empezar de lo que es el tema de la educación básica de estimulación temprana hasta una educación técnica productiva que responda a un interés nacional y productivo fomentando de esa manera lo que es el triángulo tecnológico, es decir, empresa, universidad y gobierno. Es ahí creo que yo ha faltado. Y por otro lado también es cierto, y yo también aplaudo, que se hable de un plan nacional de diversificación productiva, pero sin embargo en este plan no puso en ningún momento referencia a una importante institución, que es el CEPLAN. El CEPLAN es el que norma, el que formula los planes a corto, a mediano y largo plazo y entendiendo como eje orientador a una visión de futuro compartida. Y eso no hubo. Yo lamento que esa omisión también se ha producido. Ahora, el plan de distribución productiva, ya que lo toca, genera mucha expectativa, porque desde que se produce este aniversario, es el 1 de mes de la Sociedad Nacional de Industrias, donde ya se introduce el tema de que se van a dictar algunas medidas económicas, surge la necesidad de, además de tener el Perú como referente económico y de políticas sociales, de dinamizar la economía. El precio en los minerales nos afectó, la desaceleración económica también trajo consigo algunos problemas, pero ¿qué se está haciendo como país, como gobierno para incentivar? ¿Estas medidas tributarias, económicas, le parecen suficientes, posibles para ejecutar, al menos en un corto plazo? Lo que pasa es que mientras nosotros no modifiquemos nuestra patriz productiva y solamente seamos un modelo primario exportador de servicios, y eso permanentemente en mi bancada lo hemos estado permanentemente diciendo, incluso en estos momentos existe el reto y el desafío de consolidar en nuestro país la industria petroquímica proveniente del gas, algo que vamos a dejar pasar el tren de la historia también, porque no se está conceptualizando esta importante actividad de manera estratégica. Incluso de esta diversificación productiva no se habla de manera integral y estratégica para manejar el recurso más importante que tiene el Perú, aparte de los minerales y lo que es el turismo y lo que es la parte cultural y la agricultura, sino también el tema del mar. El mar es muy importante para nuestro país y sin embargo no lo estamos viendo dentro de una actividad, dentro de esta diversificación productiva, pero de verdad, no solamente poniendo... Pero el tema administrativo de los trámites, el tema de simplificar la burocracia, ¿cree que sí va a tener éxito, sobre todo para dinamizar, no? No dejarlos estancados, este tema tedioso de hacer algunos trámites limita las inversiones. Ahí hay un tema muy importante que yo permanentemente lo vengo diciendo. Yo incluso cuando fui como integrante de la comisión de anuncio al presidente de la República para que vaya al Congreso de la República, le invoqué al presidente de la República que debemos buscar la reforma del Estado que tenga un sustento fundamental en lo que es el tema del gobierno electrónico. El gobierno electrónico va a mejorar la calidad de los servicios públicos y asimismo va a dar transparencia, nos va a permitir luchar contra la corrupción. Y esa política del gobierno electrónico la tiene que sustentar el propio presidente de la República, liderar esta implementación para esa manera. La primosología, la matramatología se va a disminuir fundamentalmente con la modernización del Estado para de esa manera, bajo una automatización eficiente de los procesos, vamos a lograr darle servicios públicos de calidad. Congresista, si me permite, unos segundos. Vamos a instituciones también. Vamos a continuar con este diálogo con el congresista Mesías Guevara. Y ahora para tocar el tema de la corrupción, de la descentralización, que tanto también dolor de cabeza ha generado en los últimos años. Este tema y la contribución directa que ha pedido el presidente de la República a ciudadanos, autoridades y congresistas para trabajar en este proceso. ¿Cómo se puede contribuir desde el Congreso? Bueno, efectivamente lo que ha ocurrido con las regiones en los últimos años, en los últimos meses fundamentalmente, pero sin embargo acá hay que ser objetivos. Lo que ha sucedido es que el dinero se ha trasladado a las regiones con muchas competencias, pero sin embargo no ha habido capacidades de gasto, pero también hay que ser claritos, objetivos. ¿En qué sentido? En el sentido que el órgano de control y fiscalización y su previsión, fundamentalmente sustentado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República, en estas tres importantes instituciones, y también la Procuraduría, lamentablemente no han ejercido un control real. Entonces, sin embargo, acá lo que debemos hacer para luchar contra la corrupción es fortalecer ese sistema. En este momento se ha establecido un círculo vicioso, en la que incluso también hay que ponerle los reflectores al Consejo Nacional de la Magistratura, porque son ellos los que nombran y ratifican y evalúan a los jueces y fiscales titulares. Y es la última instancia. Es la última instancia. En un eventual hecho de corrupción, ¿no? Y por otro lado, dentro del propio órgano jurisdiccional funcional del Ministerio Público, está la OSI, la Oficina de Control Interno. Y dentro del Poder Judicial está la OSMA, que también controla a los señores jueces titulares. Entonces, ahí hay todo un trabajo que hay que hacer. Desde el Congreso, fundamentalmente, estamos dando diversas iniciativas legislativas, como hoy el Presidente de la República manifestó que es importante que ya aprovemos el tema de la imprescriptibilidad contra la corrupción, lo cual está en debate. Simplemente hay que invocar las bancadas mayoritarias que tienen la fuerza de los votos para que ayuden a aprobar este proyecto de ley. Y por otro lado, también es importantísimo que nosotros busquemos la participación plena de la ciudadanía en el momento de fiscalizar aquellos proyectos que están en su propia jurisdicción. ¿Y a quién le dan su voto, sobre todo? Se viene una época crucial, una época electoral. Y eso, de todas maneras, vamos a tener que analizarlo, revisar las hojas de vida, que no estaría fácil. Pero yo me quería quedar en el tema de las obras públicas. Pero antes de eso, lo que acaba de tocar es un tema fundamental, ojo. Y ahí ya entra otro sistema, que es el sistema del sistema electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMP y la propia RENIET. En estos momentos, a nivel nacional, que van a haber elecciones, es importante que la RENIET, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, además de identificar las hojas de vida, tiene que ser estricto en el tema del gasto de campaña. ¿Por qué? Porque en el gasto de campaña, fundamentalmente, hay un tema que muchas veces se filtra dinero de dudosa reputación o de dudosa procedencia que incluso pueden ser lavados de activos. Y por otro lado, los gastos de campaña tienen que ser bastante fuertes y estrictos y también en las hojas de vida. Pero además de ello, además de ello, ahora está primando o está en peligro de torcer la voluntad popular, son los famosos votos golondrinos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros también veamos el tema del sistema electoral. Y por supuesto... A ver el trafugismo, también el presidente. Por supuesto, también ahí viene el responsable de los partidos políticos que definitivamente hay que fortalecerlos a través de la democracia interna. Y hay que decirle al presidente de la República que no tenga miedo, que hay que financiar a los partidos políticos como ocurren en otros países, incluso vecinos a nosotros. Las obras por impuestos, el tema o el hecho de ampliar los recursos de financiamiento actuales para las regiones, de modo que se logren simplificar los procedimientos administrativos y lograr mayor rapidez en la ejecución de obras. ¿Le parece una medida acertada? Bueno, es una buena medida que busca dinamizar el tema de la construcción de infraestructura, obras que necesita el pueblo peruano en general. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque a veces se vaya a sacarle la vuelta por este tipo de proyectos y no concluir y no alcanzar lo realmente deseado. Obras por impuestos me parecen muy bien, incluso las agencias públicas privadas también, pero lo que sí, otra vez más, hay que envolverlo en un proceso de control, de fiscalización y monitoreo permanente para evitar actos de corrupción. Este sello muy particular que imprimen a este gabinete el ministro Resti y la propia presidenta del gabinete, Ana Jara, ¿qué le parece, qué esperan de este nuevo año, de este cuarto año, que es una, digamos, una etapa crucial para este gobierno? Bueno, yo lo primero que espero es que la señora Ana Jara vaya al Congreso de la República con un discurso, con un mensaje claro y contundente, sobre todo para buscar aterrizar lo que hoy el presidente de la República lo ha expresado en el mensaje de la Nación. Es decir, en la vida política democrática hay diversas fases. Hoy el presidente de la República ha dado el mensaje de la Nación, las próximas semanas se presentará la señora Ana Jara para el voto de confianza y luego los señores ministros se van a presentar en cada comisión a seguir aterrizando de manera general a de manera específica y muy particular. Los planes de cada sector. Pero, ¿hay alguna duda en cuanto a otorgar el voto de confianza? Hemos escuchado hace unos instantes a la congresista Marisol Pérez Sello, no es un sí contundente, ellos dicen que lo van a evaluar todavía. Bueno, nosotros decimos lo mismo, lo vamos a evaluar, porque ahora no podemos dar cheque en blanco y nosotros al señor René Cornejo no le dimos voto de confianza. No le dimos voto de confianza y ahora no sé cómo va a suceder. Hay que esperar un poco de aquí cómo se presenta el panorama, pero desde estos momentos yo también digo que no estamos seguros de voto de confianza, es decir, no estamos dispuestos en dar un cheque en blanco. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, si habría que hacer algún tipo de cuestionamiento, de análisis de ese diagnóstico, ¿faltó algo mencionar en concreto? En el tema de seguridad ciudadana, el señor presidente de la República lo que ha manifestado es bueno, que va a equipar, que va a comprar helicópteros, pero sin embargo, se han olvidado de que la seguridad ciudadana, fundamentalmente, en lo que son pandillajes, delincuencias, sicariatos, narcotráfico, esto tiene su propio caldo de cultivo y por lo tanto, ahí el presidente de la República también tiene que actuar fundamentalmente desde el punto de vista social para disminuir esa violencia social que se está gestando. Si mi interés no ocurra, no ocurra eso que estamos diciendo que prevenga, lamentablemente, la delincuencia va a seguir de manera persistente. Pero una de las principales formas de atacarles es en las calles. Y si se han anunciado más operativos, sobre todo los fines de semana, en las noches, en zonas estratégicas, zonas cruciales. Claro, pero sin embargo, eso ya estamos atacando a la consecuencia, pero no a la causa. La causa está, por ejemplo, desarrollar programas deportivos para los jóvenes, culturales, es decir, alejarlos de las malas costumbres, alejarlos de lo que significa el tema relacionado con la violencia, con el tema del pandillaje y de esa manera y también consolidar a la familia, el núcleo familiar para evitar que haya una descomposición social. Es decir, yo creo que es bueno que se haga eso, no digo que sea malo, pero sin embargo, también hay que atacar las causas que provocan esa delincuencia y esa violencia social. ¿Más policía nos garantiza un trabajo más efectivo? Más policías van a garantizar, es cierto, pero sin embargo, vuelvo a reiterar que es importante que también busquemos desarrollar una conciencia cívica en la ciudadanía y es por eso que incluso también hay que motivar las famosas rondas urbanas como ocurre en Cajamarca, donde ellos cuidan la propia ciudad y ese modelo hay que atraclar a nivel nacional, hay que buscar la participación ciudadana, es decir, hay que interiorizar en la ciudadanía que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Claro, y tarea del Congreso también y sobre todo el trabajo de fiscalización. Así es. Bueno, para ir cerrando, ¿qué esperan de esta nueva gestión? Ahora Ana María Solórzano, una mujer también al mando del Congreso de la República, se viene la distribución de comisiones, un tema también que no va a ser tan simpático para algunos. Bueno, en el tema de las comisiones yo creo que no debería haber problemas. Acción Popular frente a Amplio. Nosotros tenemos la comisión de vivienda y la comisión de descentralización. Nosotros tenemos nueve congresistas y nos corresponde de acuerdo a la distribución de cuotas. Se narra, ¿de decir esa repartición? en realidad hay distribución de acuerdo a la votación. Por ejemplo, nosotros solamente nos toca dos y eso tenemos que asumirla, nos toca dos nada más. La dignidad y... Le tocaría una que... Dignidad y democracia. Le tocaría una que perdería la bancada de Gana Perú. Ahora, ahí no sabemos cómo será definida la presencia del congresista de Gilberto Benítez que seguramente él ya ha expresado su voluntad de renunciar a la bancada de Solidaridad Nacional. Si eso sucediera, perderían una comisión. Ahora, esa comisión ¿a quién va? Ya tendríamos que pedirle explicaciones al comisión mayor para que nos explique a dónde va a parar esa comisión que perdería Solidaridad Nacional. eventualmente si es que renuncia definitivamente a congresista Benítez. ¿Cree que la oposición a estas alturas del partido cuando faltan tan pocos años para que culmine este gobierno debe ser una posición más responsable? Bueno, yo pienso que lo que estamos en la oposición debemos hacer, digamos, radicalizar nuestro punto de vista de fiscalización. Pero no se están yendo a temas medulares, congresista. Nosotros sí. Porque mira, nosotros cuando el año pasado nos quedamos en minoría, por eso es importante que definamos cuál es el concepto de oposición. Nosotros en el Congreso de la República, a finales del año pasado de diciembre, el presidente de la Comisión de Raciones Exteriores fundamentó un proyecto de ley en el que prácticamente buscaba la doble tributación entre Suiza y Perú. Nosotros le dijimos ¿a quién favorece eso? Esa doble tributación. Favorece simplemente a Suiza. Y denunciamos que incluso Glincor, que era dueño de Bambas, iba a ser vendido de los suizos a los chinos. Y eso ha sucedido. Y esa oposición la hemos dado a nosotros. Incluso al presidente del Consejo de Ministros nosotros le hemos presentado una acusación constitucional al señor René Cornejo que ya dejó el cargo y eso también se está bien en la comisión. Por lo tanto, nosotros sí vamos a los temas medulares, temas de política energética, temas de telecomunicaciones, apoyamos lo que tenemos que apoyar. Nos hemos ganado el pleito de la propia ley universitaria en la que nosotros consideramos de que era importante que se apruebe. El tema de las AFP también. Las AFP también hay con los congresistas de mi bancada, tanto Johnny Lezcano como Vitra Andrés García Belagunde que están muy metidos en el tema. No, no, yo iba más por el tema de la coordinación, porque es un poco difícil imaginar que ahora los congresistas disidentes de Ghana de Perú puedan estar coordinando con el fujimorismo, pero sí algún tipo de afinidad con solidaridad nacional, con Perú posible, como que está más marcado dentro de un mismo sistema. Bueno, yo pienso que acá lo que hay que privilegiar es el consenso, la madurez política y precisamente ahí tenemos que recurrir a un instrumento que lamentablemente muy poco se le está utilizando, que es el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional confluyen todas las fuerzas, gremios académicos, empresariales, religiosos, intelectuales, de todas las representaciones de las universidades, incluso trabajadores. Creo que pasa el letra muerta del acuerdo nacional. No, lo que pasa es que falta integrar más el acuerdo nacional. Entonces, ahí creo yo que incluso yo soy acuerdista, casi todos los congresistas somos acuerdistas, entonces debemos voltear la mirada y aplicar esa política de Estado para que nos ayuden a buscar el derrotero en el Congreso de la República. Bueno, congresista, entonces esperamos realmente que el Congreso también se haga un trabajo muy eficiente, ¿no? Finalmente la población es lo que reclama eso, los índices de desaprobación no son en vano, también por todos los escándalos que se desatan. Pero en el Congreso de la República hay escándalos, pero lo estamos corrigiendo y penalizando de manera inmediata. Y no olvidemos que el año pasado en la legislatura anterior prácticamente tres congresistas han sido suspendidos, tres congresistas incluso teniendo mayorías en sus bancadas. por lo tanto nosotros sí nos estamos digamos autocorrigiendo y estamos eliminando aquella frase que dice o Torongo no come Torongo porque ahora sí o Torongo sí come o Torongo. O sea, por lo tanto el Congreso de la República sí estamos digamos haciendo nuestra tarea. Bien, congresista, muchas gracias por esta conversación analizando también el discurso presidencial. Buena suerte. Gracias y un feliz 28 para todo el pueblo peruano. Igualmente. Gracias entonces al congresista Mesías, Gabriela, de Acción Popular, frente a amplio pausa y volvemos aquí para seguir desarrollando todo lo que aconteció en esta jornada. Volvemos. ¡Gracias!